Científicos del CONICET hallaron fósiles de abejas que tendrían una antigüedad de 100 millones de años. Ocurrió en la zona de Cañadón Tronador, en el interior provincial. Los científicos que pertenecen al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires indicaron que corresponden a la tribu Alictini, un grupo con representantes actuales. El subsecretario de Transporte de la provincia, Gustavo Pinchulef, aseguró que los paros de estatales y docentes complican la puesta en funcionamiento del transporte educativo gratuito. El viernes será el último día para la inscripción online, aunque aún no está confirmado cuándo comenzará la carga y entrega de pasajes. Trabajadores de la salud pública levantaron ayer una huelga de hambre. Se realizaba en Rawson y una de las huelguistas sufrió una descompensación, por lo que fue llevada al hospital. La medida fue levantada luego de una extensa reunión con funcionarios provinciales.